¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y he dicho, digo, ¡ah! ¿Y qué es esto? Y cuando le he dado, resulta que he llegado hasta aquí ¿Qué es esto? El fuerte Esto es el fuerte, ¿vale? Esto es lo que veíamos aquí en el mapa Que aparecía como tu fuerte, ¿vale? Pues es esto Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues básicamente es un sitio En el que puedes construir determinados edificios Y determinadas cosas que te van a servir como elementos Para, bueno, pues conseguir Más materiales O para conseguir en un momento dado bonificaciones O para cambiar tus habilidades E incluso el tema que estuve buscando el último día Que era lo de las mascotas, ¿vale? Bueno, es esta casita aquí Si la veis, ¿vale? En esta casita yo puedo cambiar las mascotas Por cierto, esto de Satchel me lo dieron Que me salió el mensaje, ¿vale? Que no me había metido Tenía... Ya os digo, hice tres cosas Pero dentro de las tres que hice Eran tres que podía haber enseñado Pero bueno, cosas que pasan El caso es que, bueno, pues les he hecho una camita también por aquí Y les he puesto también un puesto de estos de cetrería Así que tenemos por aquí ahora a un hurón y a un búho Que los he dejado simplemente ahí para que descansen La mascota esta lo que hace es que invoca dos esqueletos Ahora después lo veréis Está guay, ¿vale? Es una cosilla ahí curiosa Bueno, básicamente tenemos en la serradera Todos los árboles que he ido rescatando Los puedo convertir en tablanes de madera Y luego después tenemos por aquí el tema de la cantera Que pasa lo mismo pero con la piedra, ¿vale? Todos los bloques de piedra los podemos convertir luego después Bueno, las rocas los podemos convertir en bloques de piedra Es un poco como refinar en material El caso es que si nos ponemos aquí a lo que es el tema del inventario Vais a ver que tenemos temas de almacenamiento, ¿vale? Esto de aquí que se indica con un cubo gris Es básicamente los espacios que ocupan, ¿vale? El límite de accesorios que puedo poner que son 500 técnicamente Lo que pasa que ahora mismo es 120 de 500 No me preguntéis por qué porque no tengo ni idea No sé cómo se amplía, me imagino que se irá ampliando A partir de mi nivel o a partir del tiempo Y el caso es que luego después tienes por aquí Pues cositas de estas de, pues yo que sé La pieza esta de terracota, ¿vale? Pues 74 Vale, pues nos hacemos la pieza de terracota del capitán maldito Y nos la ponemos por aquí de decoración ¿Por qué? Porque puedo, básicamente Es la única explicación que hay para hacer este tipo de cosas Luego después, aunque esto aparece en almacenamiento ¿Vale? Lo que sería el guardarropas este No me preguntéis por qué aparece aquí Pero, eh... De hecho, figura de terracota De terracota Mago crepuscular Mago crepuscular extremo Tirador de precisión extremo Forjado extremo Capitán maldito Porque el capitán maldito solamente es capitán maldito Ah, capitán maldito extremo Y capitán maldito ¿Y qué diferencia hay entre esto y esto? Pregunto, eh Porque no veo la diferencia Almacen en el sieve tu equipo favorito Vale, bueno, ok Bueno, pues aparte de eso también hay elementos de decoración ¿Vale? Para poder hacer las cosas un poco a tu gusto Eh... No sé en qué momento esto se ha convertido en los sims Pero bueno, que el caso es que puedes hacer cosas Eh... Me faltaría por hacer el centro este del estilo Y la fundición, ¿vale? Porque todavía no hemos conseguido pepitas de metal Me imagino que será en el siguiente mapa Así que vamos a darle Y luego, pues por último Eh... Me dieron estos tres elementos ¿Vale? No me dieron Los tuve que fabricar Eh... Esto de aquí son los aposentos del capitán Antes de nada Antes de explicaros lo otro Que es básicamente para el tema de las habilidades Que simplemente vienes aquí Y puedes cambiar de habilidades Y puedes hacer cosas ¿Vale? Desde aquí te dejan... Te dejan hacer cambios Eh... Tengo cuatro de setenta puntos de habilidades Si nos venimos por aquí, por ejemplo, a esto Podríamos... Eh... Podríamos, podríamos, podríamos Aquí le puedo subir algo ¿No? Tengo cero de disponibles O sea que me como una mierda Y ya está Bueno Eh... Y a lo que íbamos Estos tres elementos de aquí ¿Vale? Estos son como tres altares Que conforme yo vaya matando enemigos De la clase concreta Que me piden ellos Voy a poder ir aumentando Lo que es el... Eh... Digamos O alimentando A este tótem O... Figura Llámalo Iki ¿Vale? Estas en concreto se alimentan Con tema de goblin ¿Vale? Es decir, yo le puedo dar aquí A lo de la furia goblin Y lo que va a ir haciendo Va a ser ir incrementando Esta barra aquí Cuando llegue hasta el final Pues me imagino que subiré Un... Un uno en defensa de fuego Un poco como pasaba En el deep cells Con el tema de los incrementos Estos de células Cuando ya no tenían más cosas Que desbloquear Y todo ese tipo de cosas Bueno, eh... A lo que íbamos Vamos a ir a punto de travail Porque tengo que entregar Una misión Que la he hecho Mientras que mi perra Bueno, pues se recorría El pasillo entero Dejándome campos de minas El caso es que Eh... Era una misión muy tonta ¿Vale? Porque era simplemente conseguir Una... Matar a un campeón ¿Vale? Eh... Que es a cualquier campeón Daba exactamente igual Para que me diera Un saco de semillas Y luego después aparte Conseguir tierra fértil De cualquier árbol ¿Vale? Total, que ya lo he conseguido Y ahora dice Genial, el planta Esta humilde semilla En tu fuerte Y crecerá hasta convertirse En un majestuoso árbol De la suerte ¿Vale? Brote de la suerte Genial O sea que vamos a poder Plantar árboles concretos Ok Vale, pues entonces Ahora supuestamente Tenemos que venir para acá Ahí Vale, ya estamos aquí Ahora apretamos la F Y plantamos el pino ¿No? A ver, un segundito Antes de eso Que bonito Ha quedado saber plantar un pino Bueno Puedo mover elementos de sitio O sea que Una vez que lo tienes comprado Ya simplemente pues te dedicas A morirlo por donde te apetezca Es que me apetece Me apetece plantarlo aquí Así como en el centrito Vale Ya hemos completado la quest ¿Y ahora qué? Monumentos Tendrán las sustancias A meter distintos tipos de monstruos Vale, esto es Esto de aquí ¿Y esto qué? ¿Esto qué hace? Brote de la suerte Sacrifica objetos Para tu árbol de la suerte Y haz que crezca Oh mama Vale, bueno Pues sacrifiquemos Pues ¿Qué es con el segundo botón? ¿O no? ¿Cómo se sacrifica? Selecciona objetos Para sacrificar Pues Este Por ejemplo Como Ah, si No ¿Cómo coño lo selecciono? Sacrificar con el segundo botón Joder, que hay que dejarlo apretado Es que pareces tonto De verdad Vale Sacrificate todo esto Porque realmente no lo quiero para nada Vale Veis que arriba va subiendo una Va subiendo como una Una barrita Vale Vamos por la mitad Vale Me resulta interesante Lo que es la dinámica esta Ya veis que ha crecido Parece un poquito el brote O no sé Lo mismo a mí lo estoy imaginando Porque me apetece ver Que crezca Y ya está Vale Pues vamos a los campos del desasosiego Ya tenemos entonces esto hecho Tenemos que venir hasta aquí Así que Me he encontrado con otra cosa curiosa El mapa ha cambiado Ha cambiado Vale O sea Cada vez que entro Es como que el mapa cambia Y por lo tanto Te obliga Te obliga a investigar Matando los goblins estos Puedo incrementar Lo que es el totem ese Que lo que hace es Incrementarme El Simplemente lo que es el daño de fuego Vale El daño recibido Es decir No lo incrementa Lo disminuye Tío por favor Puedes decir las cosas como son Gracias Vale Bueno pues básicamente eso Que el totem ese Lo que hace es que Te defiende contra el fuego Vale Va metiendo un porcentaje Y cada vez Bueno pues va resistiendo Un poquito más Ese tipo de daño Luego después el otro totem Es para incremento de Incremento de oro Que recoges Pero es matando autómatas De momento no hemos visto autómatas Me imagino que aparecerán En el siguiente Mundo o lo que sea Vimos ayer Que había como cuatro mundos Según me di un poco La sensación Vamos a saltar Otro de estos por aquí Otro de estos por aquí Y que vayan Que vayan destruyendo cosas Vale Descubrí otra cosa más Que no lo he comentado Que básicamente En el tema de lo de las habilidades Aquí Arriba A ver donde están Habilidades Aquí Vale Aquí arriba me aparecía un iconito Que es como este Vale Que me aparecían las tres estrellitas Y tal Y con esto lo que haces Básicamente Marcarte tú la opción Que quieras Vale En concreto Yo cogí la hoja de frenesí Dice al golpear con un ataque básico Obtienes frenesí Lo que aumenta la velocidad de ataque Los ataques básicos Un 5% Bla 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 Vale Os acordáis de esto Bien Pero me salieron unas nuevas Que era con el Con el propio arma Vale Y entonces me salía por aquí El muro de escarcha El muro de fuego Y luego después No sé si era aquí O era aquí O donde era Aguja de la fortuna Aquí está vale Bueno pues básicamente Me salieron estas dos Vale Lanzar trabus saqueador Con seis o más doblones Dispara una segunda salva De monedas Es decir Si yo cojo Lanzo por primera vez El trabus saqueador Y me quedan seis doblones Que es lo habitual Vale Entonces Como que me lanzan Más monedas Vale Y luego después Tenía esta otra Que dice Más uno al nivel De habilidad De las habilidades malditas Conjunto de comodoros Requiere dos comodoros más Vale Bueno pues podría Equiparme esto por ejemplo Y entonces esto me va a dar Uno más de habilidad A las habilidades malditas O bien Equiparme la aguja de la fortuna Y utilizar el tema este Que simplemente Por lo que hace es que Cuando lanzo el trabus saqueador Me da el doble de monedas Vale Puedo ir eligiendo Y esto es curioso Porque yo pensaba Que eran solamente Los elementos que aparecían En esta lista Vale Que son elementos Para todas las clases Sino que luego después Aparte tenemos también Las propias De nuestra clase A partir del equipamiento Que llevamos Vale Está muy chulo La verdad El concepto ese Me voy a quedar Me voy a quedar Con el incremento este Porque como de momento Conseguir quedarme Con seis doblones Es entre comillas Un poco Complejo Vale Complejo en el sentido De que prácticamente Cuando vaya a utilizar La habilidad secundaria Va a ser porque Voy a soltar Voy a soltar Todo lo que llevo encima Entonces no lo sé Hasta que punto va a ser útil Vale Vamos a recoger de aquí Arbolitos De estos Más que nada Por lo que os digo Que luego después Al final son materiales Que me imagino Que los podremos utilizar Luego después Para construcción O cosas por el estilo Porque me imagino Que más adelante Iremos desbloqueando Más elementos Para lo que es la vivienda O el fuerte Como lo llaman ellos Hay un sótano También No os he enseñado el sótano Porque no tiene nada Vale Es simplemente un sótano en L Que tiene espacio Para poner cosas Y ya está No tiene No tiene mayor historia Pero bueno A ver si somos capaces Ahora de encontrar De nuevo El sitio en el que estábamos Ahora hemos conseguido Por ahí dos de furia goblin Que ya me lo van marcando También A ver si esto es un poco Me quedo con seis Y como que Me ha recargado Esto vale A ver Está interesante Lo que es el concepto Porque Si resulta que Es como que el primero Me sale gratis Puedo soltar dos siempre Vale No sé si me he explicado O sea Si el primero resulta Que me está dando El doble de monedas Y resulta que con eso Recargo ya Hasta más de seis Pues entonces Puedo soltar el segundo Sin haber gastado monedas Es decir Yo puedo hacer esto Y puedo hacer esto Vale Y técnicamente Debería sacar Suficientes monedas Como para recargarlo Automáticamente Bueno Vamos a ver por aquí Que tenemos El campeón Este es el campeón Que he matado antes Vale Tal cual Es el mismo campeón Lo mismo todo Ya que termine ahí Que se hace culpa A ver si le puedo meter La A este Vale Se lo he metido Veis que tiene como Una nubecita encima Eso es que ahora mismo Supuestamente está maldito Y le hago un poquito Más de daño Así que Lleva la maldición Del capi Un poquito de ahí Quitamos uno de estos Puedo un poquito más rápido Y ya está Para tu casa Perfecto Bueno pues esto Antes me ha dado La bolsa Con la que he podido Recoger la tierra fértil Para hacer la mision Esa que habéis visto Que es simplemente Plantar un árbol He plantado un pino Como mi perra Bueno mi perra no planta pinos Exactamente Pero bueno No hablemos más de eso Me hace gracia Pero en realidad Está la pobrecilla Jodida A ver No preocupéis Solucionabas No comas Todo lo que se encuentre Por la calle ¿Vale? Porque mi perra Tiene pica Básicamente O sea Yo creo que tiene pica O simplemente Le faltan cuatro neuronas ¿Vale? Porque cualquier cosa Que se encuentre por la calle Se lo come Por si acaso Imagínate que sabe rico ¿Vale? O sea Mi perra es así Yo no sé Como el amo Es un normal Vamos a ver Vamos a ver si podemos Encontrar Lo de los campos Aquí es donde he hecho de menos Un navegador Que me estuviera diciendo Oye pues tienes que ir para acá O tienes que ir para allá ¿Vale? Porque ahora mismo estamos viniendo Hacia este punto Porque por ahí arriba No puede ser Así que tengo que ser por aquí abajo Entiendo Los esqueletos estos que veis Son los que suelta La mascota ¿Vale? Que os lo comenté antes Pero bueno Lo recuerdo por si acaso Alguien se está perdiendo El hecho de por qué tengo ahora cosas De hecho Aquí en el mapa Se puede ver el interrogante Con lo que Ya sabemos hacia dónde vamos Eh Porque hay un altar ¿Verdad? A ver Aquí está el altar ¿Altar de velocidad? No Santuario de habilidad Se reducen tus tiempos de reutilización No es que sea especialmente útil Con esta Con esta clase en concreto Los santuarios de habilidad Pero bueno Entiendo que tienen que existir Vale Pasaje de Treveil Estamos en el pasaje de Treveil Y tenemos que continuar Hasta los campos Del desasosiego Esto fue un poco Lo que encontramos El último día Que habilité Este teleport Que es el del fuerte Vale Que te lo encuentres A mitad de camino ¿Os acordáis que os dije? Lo más seguro es que lo tengamos Que desbloquear y tal Bueno Pues sí Efectivamente Y ya desde aquí Pasamos al campo Del desasosiego Que lo tenía al lado Y no me hacía falta Recorrer ningún mapa Me cago en mi estampa Bueno vale Da igual El caso es que así Habéis visto cosas Yo que sé Pensadlo de esa manera Madre mía Habrá gente que habrá Están desde el primer momento Pero vete a la derecha Habréis estado sufriendo Lo siento Son cosas que ocurren Pensaba que era un mapa Joder Normalmente los Los fuertes Y todo ese tipo de cosas Suelen ser como un mapa independiente No un mapa conectado De hecho Si me pones un teleport En la puerta Yo me voy al teleport E intento ir hacia el siguiente sitio Y ya está Vale Tenemos que encontrar entonces El teleport de esta zona Para poder movernos rápido Hasta aquí ¿También este es elite? ¿O? ¿O qué le pasa? Entiendo que era otro campeón Otro campeón Iba a decir champion Campeón Campeón Vale Me han dado otra aguja legendaria Uy mamá Uy mamá Que me mejora la otra y todo Vale Y esto me da un poquito más de defensa Me da más salud Y lo único que Recojo un poquito menos de oro Pues me voy a quedar con la otra Me da un poco igual Y el desintegrador maestro Esto suena también que te cagas Pero vale Ok Vale En principio vamos a seguir así Y estos guantes Si que probablemente me mejoren ¿Verdad? Probabilidad de bloquear Más 33 de defensa línea Pues sinceramente Me quedo más Con el otro 4,4 de Probabilidad de evasión al daño Más el 10,5 Ya es un 14,9 Así que Me quedo con el otro ¿Veis? Técnicamente He utilizado uno Pero no ha llegado a gastar doblones Yo creo que va un poco por ahí El hilo Con el tema ese Vale Esto por aquí O sea que hay que continuar Hacia arriba Obvio Pues lo del tema Lo del chino farmer No sé muy bien El tema de las maderas Y las piedras Y todo eso ¿Cuál será la utilidad final De eso? Pero entiendo que Que tiene que tener Alguna historia Vale Vamos para acá A la cima Mazmorra Vamos Está muy chulo La verdad Luego después Si que Me habéis comentado El tema de que el endgame No mola mucho Entiendo que Que le va a pasar Algo similar A lo que Que el avernal ¿Qué cojones? Esto es una recompensa De oro Sin más Figura cincelada Usa este objeto Para desbloquear Este guarda Ah Va recogiendo objetos Entonces Vale Esto es que Lo tengo por aquí Y no lo he llegado a utilizar Vale No lo voy a utilizar ahora Porque tampoco es plan Eh ¿Dónde está la piel cincelada Esa que acabo de conseguir? Pues eso es simplemente Un objeto de quest Entiendo que sea Un objeto de quest Vale Consiga mandíbulas Avernales Vale Entiendo que tiene que ser Un objeto de quest Porque hemos conseguido La piel avernal Y ahora Hemos conseguido El tema de las mandíbulas Esas Y no obstante Vamos a hacer Todas las mazmorras A manera de igual Esto no se cae Parquero Y las mandíbulas Me imagino Me las tendría que dar El campeón ¿No? De la zona O algo así Utilizar A estos bichos Como protectores Pregunta seria Si yo lo pongo Se pone por delante De mi Y me protege Madre de dios Madre de dios Mama Mama Vale Uh Vale no Ya me han dado Las mandíbulas Si me han dado Las mandíbulas Es que esto era El boss ¿No? O sea Acabo de reventarme Al puto boss Así en un segundo Me lo estás diciendo En serio Mandíbula o ver No O parece ser que si Vale Ok Eh Wow Dificultad Vale Vamos a limpiarlo todo Porque Me imagino que he conseguido Completar la quest Pero Pero ya está O sea que Una cosa es que haya conseguido Completar la quest Otra cosa es que no haya Más historias por aquí Madre mía Es que te puedes hacer Un puto ejército Eh Fijaos todos los que he soltado Gracias a El tema ese La bonificación Eh Vale Eso Lo he roto sin más ¿Por qué? Están curiosos Vale Ahora mismo no recibo el doble Pero aún así Se recupera súper rápido El tema de las monedas Vale Me parece perfecto Depósito de metal Esto es lo que me tiene que dar El El material que me falta ¿Vale? Para poder empezar a hacer Eh Con la fundición Que todavía no la he puesto en el fuerte Ya podemos empezar a hacer Bueno por lo que sea Ningotes O Es que fíjate Es ódio Ya tengo monedas Otra vez O sea Es una cerdada Me lo imaginaba Que iba a funcionar Un poco similar a eso O sea Que iba a ser Del palo De De que vas a poder Spamear Básicamente la habilidad Pero no me lo esperaba Tan cerdo Y está cerdísimo La habilidad A lo menos Siempre que tenga seis Puedo Puedo reutilizar Digamos Vamos Es que fíjate Todo lo que acabamos De soltar aquí Si no me muero Vale Otro que se muere Y esto no es el élite De esta zona O sea Que Ojo Cuidado No te preocupes Eh Enviar a mascota Con la X Vale Vamos a dejarle Los buenos A la mascota Enviar a la mascota Si De tal forma Lo 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 Vamos a Lo vamos a fulminar Todo Lo que estamos consiguiendo Vale Aquí es el élite Vale Vale La clase esta Mola mucho Las cosas como son O por lo menos A mi me está molando mucho Hasta luego Gracias por avisar Y Por aquí Que tenemos Parece Parece un puto ritual ¿Verdad? Una cosa de De matar gente Parece esto Cuando salen los círculos Esos en el suelo Me asusta un poco Porque no sé Si va a ocurrir algo O que Vale Y desde aquí Deberíamos de poder Eh Pasar aquella zona Que me imagino Que será por allí detrás No sé cuánto es el tiempo De reutilización Que tiene La mascota Para Volver a sacar esqueletos Lo que más o menos Me imagino Que estará calculado Para que sea En cada pool O algo por el estilo Esto ¿Me puedo meter aquí? ¿Y me llevas a algún sitio? ¿Me llevas de paseo? No Ok Es que fijaos en eso Gestive Otra vez prácticamente La tope de doblor Es una maravilla Eh Venga A ver por aquí Quiero encontrar al elite Eh O sea Es lo único que me apetece Elite campeón Llámalo X Pero De aquí nos tenemos que ir Con recompensas tochas Hemos sacado cosas Sí Pero quiero recompensas tochas Porque antes me ha dado Un campeón de mierda De 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 mundo Que ni siquiera Un Venga sí Que me estoy muriendo Es básicamente Lo que ha hecho La vocecita esa Que lo ha hecho Así como muy alegre Lo que me estaba diciendo Es que te mueres Imbécil Ey Jefe Crunch El Crunch Viene a por nosotros ¿Dónde está el Crunch? Ah Aquí está el Crunch Vamos a ir limpiando A razón de porque puedo Toma ahí Toma ahí Vale Renueva habilidad De mascota desbloqueada Uh Ya puede empezar a utilizar La mascota de habilidades Maravilloso Maravilloso Y que me ha estado por aquí Vale Eso es una bolsa de esas De las que no había abierto antes Mascota Ken Madre mía Ken Por favor Que pelazo Tu mascota clama Lo que inflige 200% de daño de arma Y aturde a los enemigos Durante un segundo Por favor Eh Procede Procede 200% de daño de arma O sea Procede No te cortes O sea Tú conmigo Por siempre Jamás Vale A ver que nos han dado por aquí Hay cosas que no me interesan Bueno Esto sí Eso sí me lo puedo equipar Eh 23 de salud 10,5 de daño Con doble cruz Eh No sé que es lo de la doble cruz Me imagino que será una habilidad Los 16,7 de salud Me lo puedo permitir Entre comillas Y lo que no tengo es regeneración de vida Eh Me tengo que encontrar ya algo que me dé regeneración de vida Porque estamos en la putísima mierda Y esto Es lo que Me imagino que puedo ir así equipado Pero no mola una mierda Vale O sea Con esto paso a ser Melee Puro y duro Vale O sea Puedo ir aquí con esto Pero es que pudiendo llevar una aguja de la fortuna Pues déjate de gilipolleces Sabes que llevo un puto cañón tridimensional Vale Eh Ok Y esto que me has dado Decoración de fuerte aleatoria Uh Puñado de rocas Meh Jejeje Pintaba mejor de lo que era Es suelo Vale No Meh Es así un poco chusta Que le vamos a hacer Eh Vale Pues Vámonos Vamos a cojernos esto Y vámonos para afuera Campos del desasosiego Hay por aquí otro campeón Eh O sea que Let's go Reventar campeones Es lo único Yo Que la llama escupe La llama Es dios Es dios Ya está No podemos decir otra cosa Esa llama La llama que llama Es dios Vale Vamos a por el champion Es go championice Quítate ahí Vale He podido soltar Ahora 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 está sufriendo Las consecuencias De enfrentarse A un capitán malvado Como soy yo Toma Mira, 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 mira Eh Tres Y porque algunos Yo creo que ya ha desaparecido Toga de remolino Toga de remolino ¿Me ha dado En serio una capa? Dime que sí Por favor Dime que sí Vale Perfecto Perfecto Me ha planteado una defensa Tres coma ocho Y regeneración de salud Por fin Ya tenemos algo De regeneración de salud Dios santo Que ganas tenía Es que Aunque sea poquito Pero que No tenga que estar tirando de poti Sino que si recibo un golpe Pues yo que sé Que tampoco Aunque sea muy poco a poco Porque es tres con ocho Que tampoco A ver No nos vengamos muy arriba Que no, eh Pero Pero algo es algo No he encontrado todavía El teleport de esta zona Y quiero encontrarlo Porque lo que no me gustaría Sería tener que Volver a hacer Caminos por aquí Sino que lo que quiero Es avanzar Un putísimo animal Tengo un punto de habilidad Para subir, eh Lo sé Pero no quiero gastarlo De momento Quiero mirarlo con calma Porque de todas formas A ver No es que me vaya a costar mucho Hacer esta zona Tiene pinta Vale, por aquí me imagino Que podremos continuar Hasta el siguiente área Ey, teleport Gracias, amigo Ahí estamos Vale, ya tenemos teleport Entonces esta zona Yo ya con eso Soy feliz ¿Cuánto llevo? Vale Pues entonces Yo creo que Vamos a Vamos a ir a la city Pergamino de vínculo vital ¿Ese pergamino ¿Qué hace? Ahora por aquí, ¿no? Usa este objeto En un objeto Como un mágico Raro para vincularlo A la vida Los añadidos De objetos Vinculados a la vida Aumentan Tus estadísticas Pásicas Un mapa 20% Pero se pierden Al morir Vale O sea Que haces un objeto Como ultra Cheto Pero si mueres Lo pierdes todo Pues me mola Entre 0 y menos 1 A ver Está guay Si tienes previsto No morir Pero es que Como mueras Pierdes el objeto No es muy fail Eso No me gusta A ver Eso por ejemplo Molaría Si estás jugando En permadez Que tu objetivo Es no morir Bajo ningún concepto Porque evidentemente Si mueres Pues te petan Nunca mejor dicho Pero Pero vamos No es lo que estoy buscando Yo ahora mismo En mi experiencia De juego A ver He salido por aquí Más peña A la capa Mola Cacho Vale Pensaba que eran campeones Y no No son campeones Exactamente Venga Échale eso Ahí a la mascotita Nos llevamos esto Esto que es Vale Eso es que Estás hasta los tren Que se llama La película Ok Pues este mapa Lo tenemos más o menos Resuelto Creo yo No recuerdo yo Que los mapas En el Touchlight 2 Fueran 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 de generación Procedural Pero mola Mola el concepto Que voy Voy demasiado petado Hay que empezar A plantearse ya Que Que lo mismo Me estoy torrando Vale Vamos a entrar por aquí Para ver si podemos Abrir por aquí Alguna zona nueva O algo Vale Por ahí al fondo Estoy viendo Buah Es que hay zonas Con un montonazo De peña Cuidado que me queman Ah Tocas Uff Es que voy muy petado A ver Que te explico Los esqueletoides Claro Es que ahora veo esqueletos Y me pienso que son colegas Y en realidad no Arqueo infernal Vale Me gustaría subir Que me imagino Que será por aquí Para subir ahí arriba Porque tiene buena pinta Y algún eso Me va a reventar Es que tiene muy buena pinta Al sitio este Claro que me quemo Como no me voy a quemar Te estoy dudando Si ir hacia adelante O ir hacia atrás Ya está Me he comido Todas las trampas Me las he comido Todas O sea Es que no he dejado Ni una Ni una De la que no me haya alimentado ¡Ey! Un mímico Como odio los mímicos En cualquier juego Si es que me da igual Como los odio Vale Bueno Pintaba mejor De lo que luego Después ha sido Vale Y por aquí Tenemos otra misión ¿No? Ve a la prueba de fuego Voy a pasar de todo esto ¿Vale? Si me llamo Antorcha Es por algo Otra mazmorra Tío Venga 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 Yo creo que la podemos Hacer rápido Bueno Por nada Pero veo unos petardacos Que los flipas ¿Eh? A ver Oro para mi Perfecto Porque no me funcionará 100% bien la habilidad O sea Cuando yo le pongo Para que Para que le pille La maldición No siempre me la coge Estoy hasta Hasta los tranques Y la mascota Todavía puede seguir Absorbiendo objetos O sea De cuánto es el inventario Vale Hemos llegado ya al máximo Y hacia yo digo Joder la mascota ¿No? Tiene A ver Es una llama Aclaremos Es una llama Que lleva Lleva al forja A esa cara lateral Perfecto Ahora la ha pillado La habilidad Que burrada ¿Eh? Que burrada Vale Por aquí tenemos pepitas Ahora recogemos aquí cosas Voy a Voy a destruir Simplemente lo que son Los materiales Que Bueno Los elementos estos Que no Que no tienen rareza Ni nada por el estilo Porque tampoco me van a sumar mucho Así que todo esto Me lo voy a quitar Y así hacemos un poquito de hueco Porque De verdad Que A cada segundo Tener que quitarme Cosas del inventario Sin conocer Joder Otro mímico Como sodio Vale Aquí esto He recogido un objeto Que no quería Pero bueno No pasa nada Vale Lo raro se me ha hecho Que no me No me está diciendo Que me estoy Yendo También Mentele ahí Un poco de Que se muera Ahí Perfecto Vale ¿Qué es esto? Guantes de Bosco Bestia Por favor Ni pregunte Vale Tú púntelos Y ya está Luego después veremos A ver si son útiles O no son útiles Pero de momento Te los vas poniendo 27 defensa Habilidad de fuego Habilidad de remolino Me quedo con el 3,8 De salud Puede parecer Incongruente Pero Tiene todo el sentido Del mundo Porque así Por lo menos Todo el ratito Que no estoy recibiendo daño Estoy regenerando vida Y las habilidades Esas de fuego Realmente No estoy utilizando Con lo que Me van a dar una habilidad Que no utilizo No me interesa demasiado Vale Cuidado aquí Es un puto goblin Matarlo Vale Ahora ¿Boss? ¿Boss fight? No de momento Muertísimo Todos los que se pongan Por ahí por medio Muertísimo Sin más Vale Cuidado que ahora mismo Nos llevamos doblones ¿Eh? Vale Recuperados los doblones Esto de que vaya ahora mismo Como si me hubiera apretado Una fave Si a saco Es por el Es por el altar ¿Cuándo se acaba? Pues justo cuando llego Delante de los enemigos Lady Murphy Lady Murphy ¿Conocéis a Murphy? No Pero era un hijo De la grandísima Ahí estoy indigno Vale Para adentro Este era mismo en un punto En el que realmente No sé hacia dónde estoy yendo Pero yo simplemente Voy hacia adelante Reventando cosas Vale Correcto Si alguno vio No queda ya nadie vivo ¿No? Venga A ver Suena que estoy yendo Hacia alguna especie de trono O algo O sea que Intuyo que en algún momento Seremos felices Y aparecerá un boss O a lo mejor Estoy dando una vuelta Tontísima ¿Apostamos por la vuelta Tontísima? Apostamos por la vuelta Tontísima ¿Verdad? Claro que sí Papá Ha sido una vuelta Tontísima Vale Y aquí abajo Hay algo Esto es simplemente Zona de Destrozar cosas ¿No? Y ya está Ok Vámonos Bueno Al menos llevamos doblones Pensémoslo así Y esta poción ¿Por qué no la he recogido? No puedo recoger Más de 20 ¿No? Entiendo O sea le gasta una Si lo hubiera sabido Bueno Más que si lo hubiera sabido Es que si Ya estás en el máximo No te deberían dejar Recogerlas Directamente O por lo menos yo Eso lo vería Más justo Vale Por aquí ya tenemos Que estar llegando Al boss Supongo Es perides ¿Eh? ¿O no? Por aquí Hacia adentro Guardia de carguero O sea que esto Es como un paso Simplemente Vale Pues con esto Habremos llegado A otra ciudad Entiendo o algo así No es un boss Me alegra Me alegra Mis hijas Brawl Repórtale En su progres Enzal Rasha I have dominated the goblin tribes. Their chief and wide load answers to me now. Our assault on the human army starts here. Very good, Brawl. Very good. Sadista, what of the Void Amber? I am close to cracking the riddle of the Void Amber, Mother. I expect to solve it very soon. Soon? Insolent, child. I need results now! The vessel is useless without the Void Amber. The gateway too. I will tolerate no further disappointments. Do you understand? Yes, Mother. I hope you do. For your own sake. Valys, I trust your update will be more promising. I have narrowed down the location of the gateway to a mountain range in the north. It's only a matter of time before I find the gate. And the vessel along with it. Excellent. Sadista. You should follow Varys' example. I will try, Mother. See that you do. Now go, my daughters. My dark outlanders. See that my will be made. Well, basically, this mother, that is the Pilar, that is the puto menit morado that. And then, then, there are three daughters. Or, well, two daughters and one daughter. Or, 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 or. Mucha da, it's something like that. Well, the first three of all. The case is that the second one, I have made it well, and the others are good. And mine are very good, and she is very proud of them. So, that we know which one is going to do for them. Oh, yes. The cargo. This is less complex, right? Y ahora le metiendo la habilidad, por favor Por favor, la habilidad ya ¿Por qué no le entra? Ahora, joder Hay que darle 25 puñetra a PC Para que te pille el tema No es por nada, pero le estamos pegando una paliza Que no sabe ni por dónde le está viniendo O sea, no sabe ni por dónde le está viniendo Ah, sí, sí, pégame, pégame Está muerto ya, ¿sabes? O sea Dificilísimo Le hemos reventado la puta cabeza Vale, no caben más pociones No puedo con mi vida El inventario está lleno Vale, vamos a destruir entonces esto Destruimos esto, destruimos esto Ya tenemos hueco Jóvete una poción y te llevas la otra Vale Ahora sí ha funcionado porque no has recogido la poción Es que antes la has recogido Vale ¿Qué me das? Tu mascota otorga un aumento de la probabilidad de bloquear Sin importar escudo Es que no me importas Liberar mascota nueva Es que es un perrete Mascota conseguida Vale, o sea, si le das a cerrar Simplemente no la equipas y ya está, ¿no? Me parece bastante bien No puedes llevar una puta mierda Dice él Vale, pues yo qué sé, tío Destruyete esto Vale Y te llevas esto ¿Utilidad? No lo sé No sé qué he conseguido con eso Vale, hemos abierto el cofre grande Hemos abierto este Y por aquí hemos recogido ya cosas O sea que entiendo que aquí está todo hecho Ahí hay un ojo que me observa No sé si esto era un altar que podía haber recogido O qué Campo del desasosiego nivel 5-6 Y ya está La prueba de fuego ha sido hecha Ya tenemos que ir a punto de Treveil Y hablar con Zaya Así que espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el... Tío, aquí hay otra más, amor No, venga Hasta el siguiente vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal!